Finalmente, y si está cerca el agresor o el probable agresor, ser combinado o ser, según sea el caso, porque hay muchos que ya tienen impedimento de acercamiento a la víctima, sin embargo no cumplen. Entonces, eso sirve para incrementar algún tipo de sanción hacia esas personas. Antes de, ¿cómo está siendo de llegar la Policía Nacional en este tipo de hechos? Bueno, las denuncias se están incrementando, a Dios gracias que eso permite visibilizar el problema, porque están viendo que estas reuniones con las autoridades sirven para articular esfuerzos y combatirlos de manera directa. Entonces, al visibilizarse y al haber denuncias, nosotros tenemos que atenderlos con las medidas que tenemos de protección inmediatas, las solicitamos otras a través de la Fiscalía, a través del Poder Judicial, y después de ello tenemos que hacer un seguimiento. Nosotros dentro de la Policía, además de la atención, tenemos aplicativos que nos permiten hacer seguimiento a cómo van los casos de violencia, y además tenemos que hacer un informe dando cuenta al Poder Judicial de las actuaciones que tenemos que dar. ¿Este trabajo va a ser mucho más armonioso, por ejemplo, para poder evitar dar libertad a los agresores? A veces suele ocurrir eso, ¿no? La policía hace la intervención o el sereno hace la intervención y resulta que llega la Fiscalía y luego esa gente está nuevamente libre. Estamos tratando de que eso no ocurra, y entonces estamos coordinando permanentemente con la Fiscalía, no solamente de prevención de delitos, sino los que tienen que ver con violencia familiar, y articular bien, adecuadamente, para que no haya esa respuesta, esa excusa de que faltó algún procedimiento. No, tenemos que adoptar todas las medidas que nos permitan articular y realizar toda la cadena de atención que merece la víctima a efectos de que se sienta segura y tenga confianza en sus autoridades que estamos respondiendo. Gracias. Gracias.